La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la fiesta de la transfiguración del Señor. Como un día, los tres discípulos, Pedro, Juan y Santiago, así también nosotros hemos sido convocados aquí para ser testigos de Cristo, de su gloria. Recibamos al presbítero Juan Carlos Llanes para que él oficie la Santa Eucaristía. Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Un saludo de paz y bien para todos. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de la transfiguración del Señor. Por medio de la transfiguración, el Señor quiere preparar el corazón de sus discípulos para que superen el escándalo de la cruz. Pero esta fiesta es además un anuncio de la adopción maravillosa que nos hace hijos de Dios en Jesucristo y del resplandor con que un día brillará todo el cuerpo de la iglesia. Hoy también, de manera especial, celebramos esta transfiguración del Señor con nuestra hermosa devoción al Santo Cristo de la Grita, el Cristo del Rostro Sereno. Nos unimos a toda la iglesia del Táxira, a todo el pueblo de fe que recibe a tantos peregrinos, suplicándole al Señor su perdón, salud, paz y bienestar. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio, por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo, por la salud de todos los enfermos, por el eterno descanso del Padre Stephen Horney, María Eugenia Chacón en su quinto día de novenario, José Alexander Celis a un año de su partida, desde Sanguimo a un mes de su partida, Jerónimo Mora en su primer día de novenario, y por el alma de Ana de Sedeño. Por todas esas intenciones que cada uno de nosotros coloca ante el altar de Dios desde lo más profundo de su corazón. El día de la transfiguración apareció el Espíritu Santo en una nube luminosa y se oyó la voz del Padre Celestial que decía, Este es mi Hijo Unigénito, en quien he puesto todo mi amor, escúchenlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, humildes, reconozcamos nuestros pecados. Imploremos el perdón y la misericordia de Dios sobre nosotros y sobre el mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Dios, Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado de piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado de piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de Tu Hijo Unigénito, fortaleciste nuestra fe con el testimonio de Moisés y Elías, y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos Tuyos, concédenos seguir el Evangelio de Cristo para compartir con Él la herencia de Tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos con fe y atención la palabra de Dios. Lectura del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alegrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alegrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alegrese la tierra. Nosotros escuchamos esta voz venida del cielo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el monte santo». Tenemos también la firmísima palabra de los profetas a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de todos ustedes. Palabra de Dios. Que le agarramos, Señor. Señor, en tus manos me dejaré. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi Escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor Que por las palabras de este santo evangelio se han borrado nuestros pecados. Escuchamos con atención la meditación del día de hoy. Bien, queridos hermanos, digan conmigo, Ven Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre, Lo que debo hacer, Lo que debo pensar, Lo que debo decir, Cómo debo decirlo, Lo que debo callar, Lo que debo escribir, Incluso lo que debo sentir, Y lo que debo vivir, Para buscar la gloria de Dios, El bien de mis hermanos, Y mi propia salvación, Ven Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, Dame tus siete dones, Acompáñame siempre, Y jamás permitas, Que me separe de ti, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén, María de Jerusalén, Ruega por nosotros, Santo Cristo de la Grita, Ruega por nosotros, Hoy, queridos hermanos, Hemos escuchado, En el Salmo 96, La antífona reina el Señor, Alégrese la tierra, Y por qué la tierra, Necesita alegrarse, De que el Señor reine, La primera lectura, Del libro del profeta Daniel, Nos lo dice, Cuando el Señor reine, En nuestras vidas, Ese reino no va a pasar, Ese reino no va a ser derrumbado, Ese reino no va a fracasar, Ni siquiera va a ser derrotado, Dice, La primera lectura del profeta Daniel, Porque ese reino es de Dios, Es de su Hijo, Quien tiene el honor, El poder y la gloria, Y al final, Termina la lectura diciendo, Su poder nunca se acabará, Porque es un poder eterno, Y su reino jamás será destruido, Si nos esforzáramos, Por tener una relación con Dios, Esa relación, Se volvería eterna, Y jamás sería destruida, Pero podemos cuestionarnos, A partir de aquí, En cuantas ocasiones, Nuestra relación con Dios, Es intermitente, Tan intermitente, Que pareciera que, A cada rato se destruye, Se acaba, No porque Dios, No haga su esfuerzo, Sino porque nosotros, No lo hacemos, La gran limitante, Que Dios tiene, En su vida eterna, Es, El respeto que tiene, Por nuestras elecciones, Si decidimos amarle, Él respeta eso, Y si decidimos, No amarle, O ser indiferentes, A su presencia, Él también respeta eso, En el libro del Apocalipsis, Lo dice, Que el Señor está a la puerta, Llamando, Si le abren, Y le invitan a pasar, Él entrará, Y hará su morada allí, Pero si no, Seguirá de largo, Porque Dios es un caballero, Él no va a estar tumbando puertas, Ni obligando a nadie, A que le abra, O a que le ame, O a que le reciba, Aunque pudiera hacerlo, Su reinado, Su poder, Es de amor, Y eso lo hace eterno, Tanto el Evangelio de hoy, Como la segunda lectura, De la carta del apóstol San Pedro, Nos cuentan el relato, De la transfiguración del Señor, Y como el Señor, Transforma su figura, Humana en divina, Como nos muestra, Nos adelanta el resultado, De esa pasión y muerte en la cruz, Él va a resucitar, Y esa resurrección, Va a ser esplendorosa, Gloriosa, Eterna, No va a fracasar, No vino a eso, Y también, Nos deja como ejemplo, A todos nosotros, Que quien le sigue, En ese camino de la cruz, De sacrificios, De dificultades, De pruebas, Pero sobre todo, De experiencia de fe y de amor, También va a lograr lo mismo, Va a lograr, Un amor eterno con Dios, Una aventura con Dios, Una vida eterna junto a Él, En ese sentido, Hay unos elementos importantes, Dentro del relato de San Lucas, Que son dignos de reflexionar, Porque nos van a ayudar, A crecer en nuestra fe, Esa transfiguración del Señor, Se dio primero, En el marco de una oración, Dice que Jesús, Se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, Y que allí en el monte, Estaba haciendo oración, ¿Cómo transformar nuestra vida cristiana, O nuestra vida, Mejor dicho, Cuando no nos atrevemos a orar, Cuando nuestra oración, Es tan limitada, Cuando es más fácil, Tener una conversación, Sobre economía, Sobre política, O cualquier otro tema, Pero tener una conversación, Con Dios, O de Dios, Es tan difícil, Es tan corta, Tan breve, El primer requisito, Para que esa transfiguración, Se haga presente, Se dé en mi vida, Es la oración, Y no una oración mecánica, No una oración de largos rezos, Sino una oración del corazón, Segundo, En marco de esa oración, Aparece Moisés y Elías, Que son, Vamos a decirlo así, Representativos de la Sagrada Escritura, De la ley, De los profetas, De esa palabra escrita, Donde Dios revela, Su designio de amor, Por cada uno de nosotros, En el marco de esa oración, Es necesario también, Tener presente la Sagrada Escritura, Sin ella estamos perdidos, Estamos como un barco, Sin carta de navegación, En medio del océano, Corremos el riesgo, De naufragar, Por último, Luego de esa oración, Y de esa, Palabra viva, Hecha presente, Allí en Moisés y Elías, Aparece, La voz de Dios, Y escuchar a Dios, Da miedo, A Pedro, Santiago y Juan, Les pegó miedo, Y como no, Tal vez pensaron, Que corrían el riesgo, De que ese era su último día, Su último momento en la tierra, De que iban a morir, Y nadie quiere morir, Todo el mundo quiere vivir con Dios, Pero nadie quiere irse a vivir con Dios de una vez, Todos, De alguna u otra manera, Tenemos por preferencia, Quedarnos un ratico más aquí, Mientras se pueda, Y por eso, Los discípulos se llenaron de miedo, Pero Dios no les habló, Para decirles, Mira, Vámonos ya, Dios les habló, Para decirles, Este es mi hijo amado, Mi unigénito, Crean en él, Escúchenlo, Y eso, Fue lo que les permitió, A ellos creer, Después, El acontecimiento de la cruz, Y de la muerte de Cristo, Que la resurrección era verdadera, Como dice San Pedro, No nos lo contaron, No fue una fábula, Una película, Un mito, Una leyenda, No, Lo vimos con nuestros propios ojos, Lo vivimos, Y creo que aquí está el centro de reflexión de estas lecturas hacia nuestra vida cristiana, Que nuestra fe es mucho más del hecho de que otros nos lo contaron y no de que lo hayamos vivido, Hemos recibido la fe y la experiencia de muchas personas que sí han vivido con Dios, Pero nosotros no la hemos experimentado aún, La fe es una transmisión de la buena noticia de Jesús, de la experiencia con Jesús, ¿Cómo le puedo yo hablar a las futuras generaciones de Dios, cuando yo no hablo con Él, cuando no vivo con Él, o cuando aún no le he conocido? Creo que vivimos en un mundo en donde nos está costando bastante esto, Queremos llevar a otros a Dios y nosotros aún no hemos llegado a Él, Que el Señor reine realmente en nuestras vidas, Pero para ello, que ustedes y yo le permitamos ser rey de nuestras vidas, Desde la oración, desde la palabra y desde una experiencia de amor con Él, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Hoy en esta fecha tan especial para nosotros los católicos en el Táchira, Del Santo Cristo de la Grita, le pedimos a Dios que así como aquel fraile, Francisco, Le pidió tanto al Señor que le iluminara para poder reflejar su rostro allí en aquella madera, Y Dios envió a su ángel, Que Dios envíe sus ángeles también para que, Ustedes y yo podamos tener el rostro de Dios tallado, Más que en nuestra cara, En nuestro corazón y en nuestras vidas, Oremos, Para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, Te lo pedimos Señor, Por la Santa Iglesia, para que la conserve y proteja con su amor, Roguemos al Señor, Por los pueblos de toda la tierra, Para que conserven ellos la paz, Roguemos al Señor, Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, Para que les dé ayuda y remedio, Roguemos al Señor, Por nosotros mismos y nuestra comunidad, Para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, Roguemos al Señor, Por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo, Por todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, Por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, Por los medios de comunicación que transmiten la Eucaristía, el Evangelio, la fe a otras personas, Por los que participan en el Rosario en vivo y por la salud de todos los enfermos, Roguemos al Señor, Por el eterno descanso del Padre Stephen Hordy, María Eugenia Chacón, José Alexandre Celis, Ismelda Ramírez de Sanguimo, Jerónimo Mora, Ana de Sedeño, Para que el Señor les conceda la paz y la felicidad eterna, Junto a todos aquellos que han partido de este mundo a la Casa del Padre, Roguemos al Señor, Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. ¿Qué le pido a Dios? Y una petición muy hermosa sería Que pueda verte, Señor. Que pueda verte en mi vida, En la vida de mi familia, De mis seres queridos. Que pueda verte en este mundo tan necesitado de Ti. Roguemos al Señor, Escúchanos, Señor, benignamente, Y concédenos lo que te pedimos con humildad, Por Jesucristo nuestro Señor, Presentamos las ofrendas del vino y del pan. Recibe el don del vino y el pan, Recibelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan, Recibelo, Señor. Símbolo de la vida, Símbolo del amor, Símbolo del esfuerzo, Recibelo, Señor. Símbolo de la vida, Símbolo del amor, Símbolo del esfuerzo, Recibelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan, Recibelo, Señor. Símbolo del vino y el pan, Recibelo, Señor. Es algo que nos cuesta, Es fruto del sudor, Es el sustento diario, Recibelo, Señor. Es algo que nos cuesta, Es fruto del sudor, Es el sustento diario, Recibelo, Señor. Es el sustento diario, Recibelo, Señor. Recibelo, Señor. Recibelo, Señor. Recibelo Señor, de nuestra juventud Recibelo Señor, recibe el don del vino y el pan Recibelo Señor, recibe el don del vino y el pan Recibelo Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor los dones que te presentamos y por la transfiguración de tu Hijo Haz que esta Eucaristía nos purifique de todos nuestros pecados Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque Cristo nuestro Señor reveló su gloria ante los testigos que Él escogió Y revistió con máximo esplendor su cuerpo En todo semejante el nuestro Para quitar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz Y anunciar que toda la iglesia, su cuerpo Habría de participar de la gloria que tan admirablemente resplandecía en Cristo su cabeza Por eso con los ángeles que te cantan en el cielo Nosotros te alabamos en la tierra diciendo sin cesar Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Querida familia, este es el misterio de la fe Así pues padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el papa Francisco Con el papa emérito Benedicto XVI Con nuestro obispo Mario Moronta Su obispo auxiliar Juan Alberto Ayala Nuestro obispo para el vicariato apostólico de Caroní Gonzalón Tiberos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María de Jerusalén la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Su esposo San José, los apóstoles San Miguel Arcángel, nuestro patrono Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Como hijos de Dios Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Querida familia Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Guarde, custode Y proteja nuestras almas Hasta la vida eterna Usted y ve Que bueno es el Señor Dichosos quienes se acogen a Él De verdad Amén 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 ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo en un pedazo de paz? Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás, esperando por nosotros Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar Queriendo te salvar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti El maligno enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, amén Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal cual es Oremos Que la comunión que hemos recibido nos asemeje, Señor, cada día más a tu Hijo Cuya gloria quisiste manifestarnos en su transfiguración Por Jesucristo nuestro Señor No damos mutuamente la bendición El Señor esté con ustedes Querida familia, pidan la bendición Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre Demen también su santa bendición Amén, bendigamos al Señor con nuestras vidas Podemos ir en paz Dios les bendiga a todos Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén